Bueno, lo primero que quiero hacer antes de empezar el gameplay, quiero pedir disculpas a todos aquellos ayer que ayer en el vídeo de Battlefield 4 dije Battlefield 1 y les di una embolia, vale, lo siento mucho Muy buenas, ¿qué tal? Están gandules, aquí estamos, estamos en Battlefield 1, ahora si lo he dicho bien que estamos en, no es Harlan, es Battlefield 1, lo sé Bienvenidos a Battlefield 1, estamos en la primera guerra mundial, ya sabéis que yo soy de la plataforma de Playstation 4 Vamos a jugar una partida de TCT con la variante MP18, la variante de trinchera para mí una de las mejores variantes y si el gameplay me lo permite, intentaré explicarlo lo mejor que pueda ¿Dónde coño estáis? Vale, hay uno ahí en la casa, mira Mira, aquí hay un claro ejemplo, lo que acabáis visto, este es la variante de trinchera A ver, el de la ventana, me parece que hay uno en el suelo, mira, si le he modado al del suelo, al de la ventana, ni de coña No cojo por la ventana, las magdalenas Venga, hasta luego, un gusto conocerte, ha sido un placer, corto pero intenso Madre mía, qué hostilidad, eso ha sido una corriente de viento muy fuerte, eh Mírale, mírale, ven aquí Ven aquí, cago en la puta Que acabamos de conocernos, aún no sé cómo te llamas Cago en la puta Vale, cuyo nombre no sé pronunciar, venga, hasta luego Sale gente aquí, a mis colegas no les toca ni con wifi Madre mía, no sé ni cómo estoy vivo Variante de trinchera, chavales Vale, hay gente por la izquierda, me voy a hacer el tonto por aquí Corre, corre, corre Sé que hay gente que le gusta la... Madre mía, qué prisa tenéis por morir, eh Yo entiendo que vuestra vida es una mierda Pero soy jóvenes Vale, estoy jodido aquí Estoy jodido aquí Pues eso, chavales, variante de trinchera Para mí, la mejor de todas las variantes Variante experimental y variante óptica Os voy a explicar por qué para mí es la mejor Partiendo de que soy de consola, ¿vale? Partiendo desde esa base La variante experimental tiene el mismo daño, el mismo alcance de daño que de esta variante ¿Vale? Y la variante de trinchera con la que estoy jugando la misma Es que, a ver si me llega el brazo como el Popeye No, viene gente por mi derecha Y esa variante tiene un buen alcance también Ciertamente no es como la variante óptica o la variante experimental Uff, madre mía Que vienen, que vienen Que vienen A mí como que me violen de uno en uno me vale Cago en la puta Vale, esa granada era una especie de... De sensor de movimiento Y dale, perfecto ¿Qué os quiero decir? Bueno, lo que os quiero decir es que Personalmente yo prefiero esta arma Aunque tiene... Aunque a largas distancias se mueve un poquito más Pero es muy controlable Estaba más muerto, madre mía Que la madre de Bambi A ciertas distancias Ciertamente la experimental va mucho mejor Aunque es a ráfagas Pero es... Me parece a mí que de las 3 MP18 La de trinchera es más todoterreno A largas también te va, ¿eh? A largas va muy bien también No penséis que no va mal A largas Y vais a ver A ver si puedo matar a alguien Al principio Joder, como estoy con la garganta Al principio he matado a uno Creo que ha sido la primera baja Lo habéis visto A larga distancia Y ha ido muy bien Por lo cual Pues yo prefiero este MP18 Porque la experimental en consola Tampoco es tan buena Tan estable Que digamos ¿Sabéis lo que os quiero decir? También ¿Qué coño de variantes es esa experimental? Madre mía Con nosotros sí que experimentáis cada parche, cabrones Nosotros somos experimentales ¿Qué cojones? Vale, esto viene ahí cogiendo la cobertura Perfecto De puta madre Viene muchísima gente Vale, me tiran marihuana Yo ya he dejado la marihuana Si no estaría todo loco Mi compañero se ha repetido conmigo ¿Veis esta distancia? O sea, esta distancia Una variante trinchera No debería tener tanta precisión Y tanto alcance Pues esta variante en consola lo tiene Oigo pasos, tío De la casa estaba ahí Oigo 3MP18 también Vale, Chemo No mates a los arbustos Me cago en la puta Es decir, marihuana Mira, así cogido por la ventana Cuando quiere, coge El puto gordo este Madre mía Es que es un todoterreno O sea, va bien de cadera Para el enfrentamiento cercano Es que si quieres ir con un arma de asalto Aquí hay uno, arriba No, pues nada Si quieres ir con un arma de enfrentamiento Un poquito más a largas distancias Oye, pues te pones la Hellring Sí, sí Para aquí quiero yo una MP18 Para ir a largas distancias Sabes, por lo menos en consola No es muy estable la experimental A ver, que no quiere decir Que yo no pueda controlarla Joder, que me pongo la experimental Y seguramente se me dé bien también Venga, pistolero John Way A tu puta casa Se habría quedado sin munición El señor apoyo Tócate los huevos A ver si ese explorador Me ha sacado guapísimo Si ese tío está grabando He salido guapísimo Vale, pues entonces Yo personalmente prefiero La variante trinchera A largas distancias Va Bueno, sí Tiene un poquito menos de No es tan precisa Como la variante experimental Pero es que la variante experimental Se mueve también Lo suyo, eh Como el garrabanzo En la boca de un viejo Mira, a ver Fijaros Fijaros a esta distancia Cómo le he reventado ¿Habéis visto? ¿Viste qué, coño? Vale, perfecto La he matado ahí el compañero Estoy jodido, eh ¿Habéis visto esa baja? O sea, a la distancia Es que me ha sobrado Medio cargador O sea Toma, una granada Creo que lleva tu nombre No, pues no No era tuya Sería de tu compañero Oigo pasos Estoy jodidísimo, eh Madre mía Asoma, asoma, asoma Sigo yendo pasos, tío Necesito munición Eso La doble baja Madre mía Madre mía Vaya doble baja ahí De cadera con Shakira Pica con la puta Vale, vamos a ver Si reaparecemos No está Mira, el médico sin fronteras Que muere reanimando De puta madre, eh No se me está dando nada mal Esta partidita Con la variante MP18 La variante trinchera Así que nada Dejadme los comentarios Por cierto, chavales Vosotros que Que MP18 Si tenéis que coger una MP18 Yo sé Sí, yo sé que tú vas con la Hellrigger Para arriba y para abajo Esta mamá Es que piensa tenéis por molir Sé que vas con la Hellrigger Para arriba y para abajo Pero Vale, me llevo ayudas Pero si tienes que ponerte la MP18 Qué valiente te pondrías Estamos jodidos aquí A ver, vamos a avanzar un poquito Para buscar un poquito De distancia más corta ¿Has visto una hyper? Agresivo que te cagas Uy, una alfombra Cabrón Hijo de puta Qué mala hostia tenéis ¿Dónde estáis? A ver si también lleva la MP18 Seguro que llevará la de trinchera Oye, pues eso Que se me va la pista Si tuvieras que poneros esta Independientemente ya sé que Te hago todo el lío por aquí Te hago todo el lío por aquí Mira lo que te digo Espera, espera, espera Que voy a cogerle ¿Dónde está el botiquín? ¿Tiene un botiquín por aquí? Sí, sí, mira Así me curo Yo sé que vais con la Hellrigger Y la lleváis hasta para ducharos Pero Pero si tenéis que Madre mía Si tenéis que poneros una MP18 ¿Cuál os pondrías? Madre mía Cómo me encantan Los recién Los recién reanimados La comida recalentada Está buenísima Tú estás bien chivo Madre mía A los Negan style Yo ¿Qué MP18 os pondrías? ¿Esta o la La experimental? ¿O la óptica? A lo mismo os gusta la óptica ¿No? Cuestión de gustos Venga, Julieta No me seas tímida Uf Un pido chicha ahí Me ha dejado tocadísimo Esa granada Está ardiendo Es que Ya sé lo que ha pasado Seguramente he roto Mira, el cable Ahí está Su trampilla Le he roto la trampilla Y se ha Fuego depilado Vale, ahora sí que estoy Un poco perdido Yo no encuentro el respawn Y esto me preocupa Es que tiene un alcance Estupendo Es que para qué me voy a poner Yo la óptica O la experimental ¿Queréis un vídeo Con la experimental? Pues yo lo traigo ¿Verdad? No tengo ningún problema ¿Viste uno ahí? Vale Pues nada No, tío No tenía que apuntar Joder Ahí le he hecho más bueno 5-1 que le llevo al pobre Este devuelve el juego Hoy mismo Lo va a devolver Bueno, pues nada Vamos a salir con este compañero De aquí ¿Dónde está el pavo ese? Su respawn tiene que estar aquí ¿Dónde está? Ven aquí Que no me entere yo Que ese cuellito Y ese pechito Pase hambre A carta Tu puta casa Esa vengala es enemiga Seguramente Seguramente sea Esa enemiga Se me traba la lengua, tío Mientras no confunda Battlefield 1 Con Hardline Vamos bien, eh Vale, perfecto Victoria Secret Bueno, chavales Espero que os haya gustado esta partida Ya sabéis Para ir de asalto Ponedos un arma de enfrentamiento cercano Que eso es lo que somos Asaltos, ¿no? Así que nada Dejadme en los comentarios Cuál es vuestra M&P18 Por mi parte nada más que deciros Bueno, sí Vamos a ver la clasificación a ver Bueno, no está nada mal Por mi parte nada más que deciros Cuando les me despide Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego